Música Ya, ya sé que es abusivo, pero ¿qué te pensabas? Vendemos productos financieros. Con eso deberíamos parar por con nuestra vida. No, no quiero hacer eso. Estoy cansada de sacar provecho de las cosas buenas. Mario, no me vale, no me vale. Claro, se ha levantado un día de prisa y... Ya estoy mucho mejor, gracias. ¿Seguro? ¿Seguro? Yo no soy de esos que hacen un molde y sacan 40 monedas iguales. Yo no uso otro, yo trabajo de otra forma. Estamos todos trobelados por la misma matriz. Nos han convertido en copias con la mentalidad que han querido. ¿Por qué piensas que nosotros somos los auténticos y los demás las copias? La verdad es el mejor en cambio. La verdad es el mejor en cambio. Gracias.